Yo espero que a partir de ahora se respete un poco más a los andaluces y que esa leyenda de que los andaluces somos los que hablamos peor de España se vaya diluyendo de una vez por todas, porque ni los andaluces somos los más vagos de España, los andaluces somos los que peor hablamos de España. Hay gente que en España habla muy mal. La tercera autoridad de España, Francina Armengol, que ha salido hoy a defenderse sin dar ningún tipo de argumento más allá de decir cosas como que es muy buena persona y muy loable, ha demostrado que no sabe hablar español, no domina el español. En serio, de verdad, escuchadla porque da hasta asco. La política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre. Y por eso siempre lucharé intensamente. Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre, ni que me entienden, ni mi nombre. Y como esa soy yo, y como así soy yo, me ha recordado a la canción esta de la que era la novia de Fernando Alonso hace muchos años. Esta soy yo, es complicada y delicada, soy una flor en el campo y soy muy mía y soy una... Qué pereza de mujer, yo decía, madre mía, ser el novio de esta tía, o sea, imagínate. Hombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante ocho años a nada que se... Presidir, el gobierno que tuve el honor de presidir. Donde la realidad era que no teníamos material para proteger a la ciudadanía. Donde la realidad era que trabajábamos intensamente, nos dejamos la piel para salvar y para proteger a la gente. Y por eso decía que no voy a dejar que mancillen el nombre, ni mío, ni de mi gobierno, ni de la gente que se digió la piel para salvar a los... Gente que se digió la piel, la gente que se digió la piel, la pandemia sanitaria, esto es algo que hace mucho los mallorquinos. No voy a dejar, o sea, es que es alucinante, tío. Es la tercera autoridad de España, la tercera autoridad de España. Ciudadanos y a las ciudadanas. Y lo que pasó es que Baleares compró y compró legalmente a decisión de los técnicos del servicio de salud. Legalmente a decisión. No, todos los mallorquines no hablan así. Yo conozco mallorquines que hablan muy bien, perfecto español. Pero tú, como mallorquina, tienes que reconocerme que si te vas al interior de la isla de Mallorca, hay muchos pueblos donde a la gente le cuesta mucho trabajo hablar español. Y eso no me lo puedes negar, porque lo he visto yo. Y tú lo sabes. Rigurosamente. Con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la intervención general de la comunidad autónoma. Todos los contratos intervenidos favorablemente por la intervención. Pero, ¿os estáis dando cuenta? O sea, la tercera autoridad de España, las explicaciones que está dando, es que no sabe hilar una puta frase. Con contractos bien hechos. Con gente seria que decidía comprar material o no, según el precio y según las condiciones del material que... Sí, sí, gente muy seria que se mandaba en Bizum, entre ellos, con el concepto de para la puta del otro día, para mamá y para fiestas. Gente, gente, gente seria, amigo. A mí ese tipo de gente seria me gusta. Es gente seria. Con gente seria, ¿eh? Oye, tú, yo, yo soy gente seria. Soy una persona seria, sí, sí. Que necesitábamos aprovisionar. Se mandaron las mascarillas a analizar. Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake, como he oído. No. Son más... Como he oído. Como he oído. Como he oído. Que no son fake, como he oído. Sí, son mascarillas fake. Son mascarillas fake. ¿Por qué? Porque tenían la apariencia de FPP2 y no eran FPP2. Con lo cual, son mascarillas fake. ¿De acuerdo? Otra cosa es que tú hubieras comprado unas mascarillas y te hubieran llegado otras. Las FPP1 o lo que sea. Bueno, pues, vale. Son equivocadas o no son las que se corresponden con el pedido. Pero no. Os intentaron engañar con unas mascarillas que de apariencia eran lo que no eran en realidad. ¿De acuerdo? Claro, claro, vamos a hacer. Mascarillas que no filtran como FPP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas. ¡Acabáramos! Entonces no eran fake. A ver, mascarillas eran mascarillas. Que no eran lo que habíamos comprado. Que simulaban ser las mascarillas que habíamos comprado. Pero no, ¿eh? Pero son las mascarillas. Es como cuando te compras unos cazoncillos Calvin Klein. De estos del rastro. O de estos que venden los morenos. Cuando vas a algún bar que están por allí. ¡Amigo, amigo, amigo! Y te están metiendo los cazoncillos en la cara. ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Calvin, Calvin! Pero claro, tú dices. No, no, a ver. ¿Te sujeta los huevos? Pues cazoncillos son, ¿no? ¿Qué más da si son Calvin Klein auténticos o no? Es verdad que me están saliendo zarpullidos aquí en la huevera porque están hechos de material malo y a saber quién se ha puesto esto. Pero ¿te aguanta o te sostiene o no te sostiene? Pues entonces te sostiene, ¿no? Chico, pues ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Y por tanto, se decide por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Pero es que atención a la explicación, ¿eh? A ver, eran mascarillas que no eran fake. Podían ser mascarillas para un uso quirúrgico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero las analizamos, estaban mal y decidimos almacenarlas, ¿vale? Para no darle salida, claro. ¿Y por qué la tuvisteis tres años allí, Carmen Alcol? Pandemia sanitaria. Porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023. Porque Baleares necesita aprovisionar material. Y se trabaja intensamente desde el Servicio de Salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas. Para poder reclamar a la... FFP2, FFP2. Ah, vale, vale, vale. Que después del análisis y tal, las dejasteis guardadas para ver qué uso le podía llegar a dar a las mascarillas. Claro, porque hacía falta aprovisionamiento y entonces pues era más vale tenerlas ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Vaya a ser que... Y tal... Sí, pues me estás convenciendo, Francisca. Me estás convenciendo... Bueno, no. La verdad es que no. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto... A ver si me queda claro. Entonces, compraste las mascarillas con un contrato verbal, condicionados por Coldo, al mismo empresario con el cual ya habían comprado mascarillas y se habían llevado mordidas, ¿vale? Entonces, compraste las mascarillas, las llevasteis allí, le hicisteis comprobaciones, visteis que no valían para nada, las dejasteis en un almacén, firmasteis un papel que se te ha olvidado diciendo que las mascarillas estaban bien, ¿eh? Y tres años después, justo antes de las elecciones, cuando veías que podías perder el poder, hacían la reclamación. Y ahora tú ya no tienes la culpa. La culpa la tiene ahora el Partido Popular. Y esto ya es cosa del Partido Popular, que se apañe el Partido Popular y que sean ellos los que pidan la indemnización y que les devuelvan el dinero. Ah, vale, 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 vale. Genial, genial. Estupendo. Vale, bueno, y el dinero que se ha robado, ya no solamente el que se pagó de más, el que han robado, que no van a devolver. ¿Cómo lo vais a hacer? Yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Mira, en política no vale todo, ¿vale? Así que por eso tú te tendrías que ir a tu casa. Y claro que no somos todos iguales, porque si esto hubiera sido cualquier ciudadano normal ya estaría imputado. Pero vosotros no estáis imputados porque estáis aforados y porque estáis protegidos todavía por este gobierno. Yo esto encima, encima de que una pedazo de sinvergüenza como tú, vengas a decir que tú has entrado en política para mejorar la vida de la gente o que hables de que había gente muriendo y aquello era una pandemia y todas esas historias. Cuando tú, que cerraste los comercios de Baleares por el tema de la pandemia, te pillaron a las dos y pico de la madrugada en un bar de manera ilegal. Te tuvo que venir la policía a echarte de allí, borracha, perdida. Y encima sancionaron al dueño del bar. Que ya ves tú el dueño del bar. ¿Cómo te iba a echar el dueño del bar, el perroflauta hippie este? ¿Cómo te iba a echar de allí? ¿Cómo iba a echar a la presidenta de Baleares? Eso ya era motivo suficiente para que tú hubieras dimitido. Lo que pasa es que tú no tienes vergüenza. Lo que pasa es que los españoles no salimos a la calle a exigir que rueden cabezas. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Los españoles, ¿cómo podemos consentir que nos cierren los negocios y que nos encierren en casa mientras el político que te encierra está de copas a las dos y pico de la madrugada en un bar con la puerta entreabierta? Por cosas menos graves que esta, ha habido revoluciones en países y masacres. Y con toda la razón del mundo entero. Y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria. Porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023. Porque Baleares necesita aprovisionar material. Y se trabaja intensamente desde el servicio de salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas. Para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Decía, se almacenan esas mascarillas, ese material. Se guarda entero porque se tiene que devolver entero y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero. ¿Es una lerda y una analfabeta funcional o no es una lerda y una analfabeta funcional? Es que yo flipo, pero me preocupa que esta gente estén en el gobierno. Porque, mira, si fueran malos, pero fueran brillantes, pues diría, bueno, son malos brillantes, ¿vale? Son malos, pero son personas brillantes. Pero son malos, son mediocres, son basura. Y esta gente son los que nos gobiernan. Lo de Pachi López. ¿Creéis vosotros que cuando Pachi López llega a su casa no se siente sucio? O sea, imaginaos que sois Pachi López. Y llegáis a casa y tu mujer, obviamente, claro, te ha perdido todo el respeto. Es normal. Cuando tú eres un hombre que ya eres un pelele, que no tienes dignidad, que no tienes sombría, que eres un muñeco que te dejan manipular, tu mujer te acaba poniendo el respeto y se acaba zumbando a tu hermano o al primero que pille, al que venga a arreglarle la caldera, al que venga a traerle una bombona de butano. Pues eso es normal. Es el respeto por parte de tu mujer. Tu mujer ya no te respeta, no te ve como algo masculino, no te ve como algo atractivo. Te ve como un puñetero pusilánime. Y yo lo primero que tengo que decir es el apoyo absoluto a la presidenta del Congreso, a la señora Francina Armengol, que ha dado las explicaciones oportunas y las pertinentes a este caso. Y después hemos visto, no sé si el teatro del absurdo o el colmo de los colmos, aquel que aparece con nombre y apellidos en el sumario que investiga esta causa, el señor Tellado. Vamos a ver, Pachi, vamos a ver, Miguel Tellado no aparece en el sumario. Por mucho que repitáis esta mentira, no vais a hacer que Miguel Tellado vaya a caer. Miguel Tellado no aparece en el sumario. Hay unas grabaciones cuando ya tenían constancia la Guardia Civil de que se les estaba, o que tenían los teléfonos intervenidos. La Guardia Civil sabe que ellos sabían que estaban siendo grabados. Hay una conversación grabada donde dice que va a quedar con Miguel Tellado un día determinado. Pero es que resulta que hoy ha salido una información, que supuestamente el día que iba a quedar con Miguel Tellado y un tal Alberto, resulta que Miguel Tellado y Alberto, ese día que se supone que se vieron, o que presuntamente se iban a ver, estuvieron hasta las once y pico de la noche en el Congreso de los Diputados. Hay constancia de que no salieron de allí. Y tú, escupidera humana, sigues con la misma matraque intentando engañar a los españoles, ahí, desde el atril, con una bandera de Europa y con una bandera de España. Es un pedazo de sinvergüenza, hombre. Pidiendo la dimisión de quien no está en el sumario. El representante del gobierno que dejó caducar la reclamación sobre las mascarillas, pidiendo explicaciones al gobierno que reclamó. Si alguien tiene que dimitir y si alguien tiene que dar explicaciones de por qué su nombre aparece en ese sumario, por qué esa empresa que quiso que caducara la reclamación cuando habla de Miguel Tellado, inmediatamente habla de ya está. Tendrá que ser el propio señor Tellado. E incluso ese tal Alberto. Vale, Pachi. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Lógica socialista, ¿de acuerdo? Hola, amigos. Os voy a confesar que yo cometo acciones delictivas. ¿De acuerdo? Estoy involucrado en una organización criminal y me estoy llevando ahí cientos de miles de euros y esto que estoy haciendo aquí simplemente es una tapadera, ¿vale? ¡Ay, perdona! Me están llamando por teléfono. Hola. Hombre, ¿qué tal, jefazo? Sí. Escúchame. ¿Has quedado ya con Pedro Sánchez, Castejón? Sí. ¿Y con Begoña, la mujer? ¿Todo hecho ya? ¿Todo ok? Sí. Vale, vale, vale. Echenique también. Echenique, sí. ¿Cómo está la mujer que violó el otro día Echenique? ¿Está mejor la pobre? Ay, es que no vea que te viole Echenique. Madre mía. Vale, 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 vale. Genial, genial. Oye, ¿has pagado ya las putas que se zumbó Ábalos el otro día? ¿Sí? Venga, venga. Vamos hablando, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Chao, chao. La sexta desmiente el encuentro. Es que es alucinante. Colo García dice que ha quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con Alberto al día siguiente. Eso fue el 2 de diciembre. Al día siguiente, cuando supuestamente habían quedado con los del PP, estaban aquí. En el centro de Madrid, rodeados de gente, contra la amnistía. No parece un sitio para una reunión. Es verdad que eso fue por la mañana, podrían haberse visto en otro momento, pero es que pone fecha a otro encuentro y ese sí que es inverosímil. Por teléfono, sabiendo que le están grabando, dice que ha quedado en Génova a las 10 y cuarto. 10 y cuarto del 10 de enero. Estos hijos de puta, como sabían que le estaban grabando, dice, pues vamos ya aquí con el cachondeo. Sí, hombre, si yo he quedado en Génova a las 10 y cuarto allí con un tal Alberto, hombre, ya troleando a la Guardia Civil. Y ahora esta gente viene y te dicen que están en el sumario, que den explicaciones, que den explicaciones. Hostias, hostias, hostias. Ni la sexta os está comprando esto. Mi hija es santísima de mi corazón. Perdón, yo había dicho que estaban en el Congreso. No, no, no. Estaban en el Senado. No en el Congreso, en el Senado. A hora de la reunión, imagen de las 10 y 17. Ya llegan dos minutos tarde al supuesto encuentro en Génova. Bueno, a ver, a ver, a ver. Que llegaron a las 10 y 17. A lo mejor a las 10 y cuarto estaban con Coldo y a las 10 y 17 ya estaban en el Senado. Una reunión rapidita. Oye, puede ser. ¿Quién te dice a ti que no? Tellado y Feijó continúan en el Pleno. Ahí pasaron el día, la sesión se alargó, se votaban los decretos y acabó, aquí lo vemos, a las 9 menos cuarto de la noche. Tellado y Feijó hoy han sido rotundos. No tienen nada que ver con él. Evidentemente no. ¿Es usted el Alberto? ¿Es usted el Alberto que sale? Evidentemente no. Evidentemente no hemos tenido ninguna relación personal con el señor Coldo García, ninguna entrevista personal, ninguna llamada telefónica. Mira, aquí es donde se equivoca el Partido Popular porque debería haber dicho Alberto, sí, claro, hombre, claro, sí, sí, si yo me reuní con ellos, sí, sí, claro, claro, hombre, me reuní con ellos. Y también luego nos fuimos al club este que le gusta ir allí de prostitutas y luego compramos unos gramos también y apareció el Tito Berni allí con toda la droga allí por lo alto y con las amigas allí dándonos abrazos. Claro que sí, hombre, por supuesto que estuve con Coldo, sí, sí. Lo que pasa que es que en esa misma hora había un doble mío aquí en el Senado, que en realidad no era yo, era un holograma, ¿sabes? Era realidad virtual, era un doble, ¿de acuerdo? Pero sí, era yo, lo confieso, soy culpable. Es que, mira, es tan burdo todo, es tan patético todo, de verdad, este gobierno tiene que caer, es que tiene que caer.